¡Suscríbete al canal! Y a las 22 horas, nada es lo que parece, sábado tras noche, 0 horas, hasta el miércoles 11 de agosto, los pitujos 2, y nada es lo que parece. Confundido en la noche por saber si encuentran otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 No es para menos, me imagino. Igual disculpá yo cómo te traté, también te grité. No, bueno, es entendible, es entendible, en serio. Igual no vi nada. No, bueno, podía haber sido peor también. ¿Qué necesitabas? No, pasabas, pasabas. ¿No estabas vos? No, bueno, pero... Bueno, gracias. Hola, ¿cómo estás? Mira, me enteré de que hay un festival de cine independiente. No sé si tenés algún programa para ver qué feliz. Sí, mira, a mí me dejaron la programación, pero yo la verdad no te puedo dar mucho más información. Buena. ¿Este me lo puedo quedar? Sí, sí, yo la venís ahora. Pará, te interrumpa. Te puedo recomendar una peli si querés. ¿Sí? Que vos conocés. Y hago cine y encima trabajo para el festival. ¿En serio? Ay, qué bueno, a mí me gusta mucho el cine. Bueno, decime, para ver hoy. Para ver hoy, ahí está. Lo de hoy puede ser Fango, de Campuzano. Tremenda película. Es más realista, ¿no? Mucho más realista, más cruda. Y si no, podés ver acá el ciclo de Gustavo Fontán. Más personal, mirá, ahí tenés todas las pelis. Mucho más personal y más onírico. Bueno. ¿Sí? ¿Y qué género son? No, es cine de autor, así. Ah, bien independiente. Bien independiente, tal cual. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ver lo que más pueda. Dale, fijate, vas a ver que te va a gustar mucho. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vemos entonces en alguna sala, capaz. Seguro nos cruzamos. Dale. Bueno, gracias. Chao, que estén bien. ¿Qué necesitabas? Disculpa, la habitación de Cecilia Luzana. Sí. ¿Me podés pasar el número? No. No, yo no te puedo decir en qué habitación está, pero si necesitas hablar con ella, está en el comedor. Ah. Súper intensas y al palo. Grabando mucho, muchas escenas por día, pero me parece que la película va a ser. Perdón, me interrumpo. ¿Cecilia Luzana? Depende. Yo soy Matías, trabajo para el Festival de Cine. Necesitaría hablar dos segundos con vos, pero cuando puedas. Séntate, dale. No, no, en serio, no quiero interrumpir ahora. No me molestás, dale. Séntate. Bueno, permiso. Te presento a Ezequiel. Él es uno de los mejores directores de fotos del país. Mucho gusto, Ezequiel, ¿eh? Un honor. Cecilia, es simple. Contame. Yo estoy haciendo entrevistas a directores, a productores y a, bueno, a espectadores en general y necesitaría hacerte una entrevista a vos. Qué honor. Vos no sos de Córdoba, Matías. No, en realidad soy de Río Cuarto, pero hace ya, qué sé yo, un tiempo que estoy acá. Ajá, con razón, no te tengo visto. Y debe hacer seis, siete años que estoy en Córdoba y estoy, bueno, dirigiendo. Tengo un par de cortos ya dirigidos. Ahora tengo ya un largo, un guión de largo bastante avanzado. Espera un minutito. Sí. Este fin de semana en el Valle de Punilla, más precisamente en Cosquín y sus alrededores. Van a correr fuertes vientos solares que van a disminuir la capa de ozono, pasando más cantidad de rayos ultravioletas hacia la Tierra. ¿Qué va a producir esto? Alteración en la percepción de los colores. Ahora, no se alarmen porque hay una manera muy simple de evitarlo, usando anteojos para sol de buena calidad. Pero en eso, se lo escuchan. Es muy raro todo eso, ¿no? No, somos una pequeña partícula de arena en el universo y en cualquier momento estallamos todos. Bueno, no se está fatalista. Sí. Igual, de todas formas, dicen que con anteojos de sol lo podés evitar, así que, ¿para qué no hacemos tantos problemas? Yo no me los pienso sacar ni para dormir. Pero con los netes 3D del cine, las rayos ultravioletas no pasan. Son buenísimas. ¿Dónde escuchaste eso? Con los lentes 3D. Sí, con los lentes 3D. Son excelentes. Igual. Imaginaste a toda la gente caminando con esos lentes 3D por la calle. Ah, muy absurdo. Bueno, ¿qué me contabas? Ah, sí, que tenía un largo ya bastante desarrollado. Proyecto, ¿no? Lo avanzado y... ¿Tenés quien te lo produzca? No, 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 no. ¡Qué chico! ¡Ay, mica! Mato, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Sí, soy por acá. Y vienen a ver el festival. ¿Vos? Trabajo para el festival. ¿Qué сделал? Ah, ahí va. ¿Qué estás haciendo? Acá hay un tipo filmando también. Uno de... un viejo de boina. Un hombre grande de boina con lentes. Sí, nada más. Andan por todos lados. Me contaron, Carla, la organizadora, me contó que era un personaje que hace de, bueno, la primera edición del festival. Estaba todo el tiempo con la cámara filmando todo. ¿Qué? Documentando. Documentando todo. ¡Qué maestro, boludo! Toma, teneme. Me contrataron para el festival, tengo que filmar a director. ¿Y cómo pegaste? ¿Qué buena onda, boludo? Contacto, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te re manija, boludo. Acá tenés la tapa, ¿está? Sí, pasame el otro. Gracias. Che, y... Toma. ¿Y qué onda, tenés que ir? ¿Entrevistás a los hiraltales? Sí. ¿Vos? ¿Sabés con quién me toca? ¿Con quién? Con Puzano. ¡No! ¡No! Tremendo va a estar esa entrevista. ¡Culeado! Por favor, llévame. No, pero no sé, por ahí me he jodido. ¿Quién? Y más que todo la organización del festival. ¿Quién? No, no, no. ¡Ahí, ahí la puta! ¡Uh, me rompiste algo! No. Ah, bueno. Llegame, por favor, Mato. Mirá, ¿te gusta ese plano? Yo no sé con cualquier cosa. Sí. ¿Vos querés ir? Más vale, boludo. Bueno, pero vas a tener que laburar, ¿eh? Sí. ¿Termiso? No me toca, pero ¿cómo acá me toca? ¿Termiso? 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 Viste, se sorprende, grandote, enorme. Campuzano, todo también de cuero, pelo largo, así. Ay, es un fachero. Hola, saludo, ¿qué sé yo? El señor dice, cuando ya saludaron bien, ¿viste qué sé yo? La señora lo mira y dice, ay, dice, yo pensé que venían a robarme. Y ese Campuzano lo mira así, dice, señora, yo pensé que usted estaba saltando el videoclub cuando entró. ¿Qué más es? Qué capo, boludo, cargura, por Dios. ¿Estás jugando? ¿Estás? ¿Hola? Sí, Carla, sí, estoy filmando. ¿Ahora? Bueno, pará, dame 15 minutos, ¿sí? Dale, ahí estoy. Chao, beso. ¿Querés venir? ¿O a entrevistar? Sí, una. ¿Sí? Yo creo que estaba buenísimo, pero lo borré ayer. José, a mí me interesa saber qué significa el cine para vos. Mira, para mí el cine es una herramienta de vinculación, ¿verdad? De vinculación entre humanos y, paradojalmente, hay una gama de cine que es el cine generalmente industrial norteamericano que ha usado el cine para lo contrario, ¿no? Para generar odios, para ocultar, o para que las personas terminen creyendo que el hecho de depredarse, ¿no? Entre humanos no tiene ningún tipo de costo. ¿Y eso cómo lo relacionás con tus detonadores para hacer, con tus disparadores a la hora de crear una película, por ejemplo? Nosotros, justamente, antes de empezar con toda esta saga de películas, entendimos que había que poner algo muy fuerte en la balanza. Porque, de alguna manera, lo que había logrado o lo que intentaba denodadamente el cine norteamericano era la unificación del gusto, ¿no? Y que todo aquello que no respondiera a un estándar de gusto no fuera aceptable, ¿verdad? Eso lo han llevado al, digamos, al estándar de belleza femenina, ¿verdad? Al estándar de progreso. Pero si buscamos un sinónimo de belleza, ¿cuál puede ser? Puede ser lo verdadero. Porque hablamos de que hay cosas que, como decís, bueno, esto sí responde a un estándar de belleza, pero es horrible. ¿Y por qué es horrible? Porque es falso. Y aquello no responde a ese estar en la belleza. No, pero es hermosísimo. Porque es verdadero. Entonces empezamos a hacer cine, básicamente, con un grado de verdad que supera a lo que mi intelecto puede prever. ¿No? A que la distancia entre el lente y la verdad sea la menor posible. Es decir, ¿por qué la menor? Para que no se infiltren diferentes grados de contaminación conceptuales. Che, me volaste la cabeza a mí con Vikingo, ¿eh? ¿En serio? ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Qué más viste? No, no vi ninguna más porque no las pude conseguir por internet. Las estamos por subir ahora. Fango, ¿viste? No, Fango la vine a ver especialmente acá. Ah, mirá, hay dos funciones, ¿eh? No me hubiera venido. ¿Dos? Sí. Ahí, ¿a mañana? Una hoy y otra pasado mañana. Ok. Sí, de una. De una que voy a ver. O sea, vienen por eso. En realidad no tengo idea de qué otras cosas están pasando. ¿Sabés qué? Vamos a filmar una película en Córdoba. ¿Ah, sí? Sí, sí. Estamos organizando una producción con gente de acá. Bueno, yo puedo ayudarte en lo que quieras. ¿Actuás? Tengo una moto, si te sirve. Sí, actúo, me la banco, qué sé yo. ¿Sí? Sí. ¿Querés que te haga una prueba? De una. Dale. Sí. Dale. Te vas a quedar sin un asistente, amigo. Bueno, ningún problema, ¿eh? Sí, yo le dejo en buenas manos. Te vas a quedar sin un asistente. Mica, 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 hey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, boludo? ¿Qué te escondes? ¿Tenés el platino de la cámara? No, boludo. ¿No? No, yo le doy la cámara. Pará. ¿No te la vi a ver yo recién? No, boludo, acá, pará, te la colgaste allá. No, la cámara está. No, boludo, yo no la coloqué. Pará, ¿no está acá? ¿Buscaste, boludo? No, me parece que quedó ahí donde hicimos recién la entrevista. ¡Ey! Bueno, ahí voy y... ¿Pero podrás...? Estás llegando, chabón. Sí, ya viene Fontándal. Bueno. Muy bien. Tiraste todo, venga. Y lo que creo... A ver, a mí me parece que las dos herramientas, lo que normalmente entendemos como documental y lo que normalmente entendemos por ficción, tienen como un conjunto de dispositivos que perfectamente pueden ser cruzados. ¿No? Que perfectamente pueden ser puestos en disposición de encuentros unos con otros. Entonces, a mí me interesa eso, por lo menos en este tiempo, pensar la película desde ciertos dispositivos que podríamos llamar ficcionales en cuanto a la organización de estructura, en cuanto a la organización de ciertos conflictos que pueden ser predefinidos. Pero siempre para establecer un diálogo con lo real. Es decir, lo que importa en esa estructura es también la definición de los incerticios para poder descubrir algo. Yo lo que creo es que una imagen es un descubrimiento. ¿No? Me siento muy lejano a la idea de que la imagen es la reconstrucción de diseño. No. Cuando digo me siento lejano, desde el cine que puedo hacer, no desde el cine que pueden hacer otros. Entonces, sí me interesa esa discusión de un relato que estructura de ciertos dispositivos ficcionales, pero que abre y permite que un grupo, en ciertas instancias espaciales, temporales, en cuanto a cosas que definieron, pueda descubrir algo en lo real. Esa instancia de descubrimiento me parece que es de un... son realmente hallazgos. Es casi como mágico y misterioso la posibilidad de encontrar algo, encontrarse con algo, encontrarse con una imagen. Entonces, es el cine que me interesa. Habilitamos desde ciertos dispositivos ficcionales. Ven acá. ¿Cómo está? No es parte de aquí, no. Yo estaba adentro. Dale, empiezo ahora. Esa debe ser la campera que vino y me dijo, Ay mamá, mirá que campera me compré Bárbara. Y era la campera de un obrero, realmente ella era un obrero. Yo, con Norma. Este era mi papá para los indios Tobas, que ahora están de moda los indios Tobas. Claro. Y cuando íbamos al campo de mi papá, era tan enorme que tenía almacén. Tenía carnicería. Y mi hermano y yo corríamos donde íbamos al almacén, a atender a los indios, a los peones. Y era que mi papá cuando llegó estuvo al almacén. Por eso es que nosotros corríamos al almacén del campo. Y, este, les pagaban a los indios. Ellos desmontaban. Les pagaban con unos... El chico dejó de ir a la escuela, ¿no? ¿Eh? ...y 20 horas de pueda haber, por favor, en el aeropuerto. Y todos, en el aeropuerto, en el aeropuerto, en el aeropuerto. Y puede ser muy importante. Y, en el aeropuerto, en el aeropuerto, en el aeropuerto. El aeropuerto de la pausa. Y hay otra. Hola, Alberto. ¿Cómo andas, loco? Che, ¿qué onda? ¿Venís? Mirá, yo ya empecé a filmar todo. Ya empecé con todo el laburo, boludo. Sí, hoy. Ahí va, ok. Escucha, ¿sabés algo de Karina? Porque no sé qué mierda le pasa. Sí. ¿Pero quién le dijo eso, boludo? Cosas horribles. Pero pará, decime qué cosas horribles. Bueno, no importa, dejá, dejá. Eso lo arreglo yo después. Sí, dejá, no importa. ¿Vos vas a venir? Ah, ahora... Ah, no venís, boludo. Pero recién ahora me lo decís. Ah, no entiendo nada. Ahora me dejan los dos de cara. Bueno, pero así no se hacen las cosas, boludo. Ya sabés bien. Bueno, sí, claro. Siempre la tenés clara. Siempre la tenés clara, pero mirá cómo me donás ahora. Sí, está bien. Bueno, no sé. ¿Sabés qué? Andás... Sí, ya sé, boludo. Ya sé. Ya sé. Bueno, hacé lo que quieras, boludo. Andáte a la mierda, ya. Ya que te parió. Muchas gracias a todos por venir a la charla del cine cordobés. Estamos muy contentos y parece que el cine cordobés tiene así como mucho, voy a decir aguante porque la verdad que son muchos los que se acercaron a ver en qué está la producción cordobesa en este momento. En qué momento está. Y para eso invitamos a tres producciones. Vamos a ver un Work in Progress de Grillo, también de Atlántida, perdón, de tres. Y de Atlántida no vamos a ver un Work in Progress porque hace 20 días que terminaron el rodaje y están en pleno montaje. Con lo cual lo que vamos a ver es un backstage de Atlántida. Pero sí queríamos que los tres estén presentes, sus directores y productores, y que cuenten cómo están trabajando y que charlen con ustedes y puedan ver el trabajo que están realizando. Así que vamos a empezar a ver el Work in Progress de Grillo. Luego... Luego... Flaca. ¿Tenés fuego? No, no fumo. ¿Estuviste en la charla? Sí. Bajo. ¿Por? No sé, muchos productores para mí en una misma mesa. Bajo. Posta. No, no. Esperaba que sea otra cosa, no sé. Que hablen de algo un poco más trascendental para el cine cordobés, no sé, en general o algo así. ¿Vos estudiás cine? Tengo un documental. Ah, qué bien. ¿Está en el festival? No, no me dieron bola. Pero... Ahora me dio ganas de verlo. Porque quedó afuera. Sí, para mí siempre es un buen punto de gol. Es una de ventaja. Pero te puedo pasar una copia, si querés. Si tenés ganas de verlo. Bueno, pero... Si pensás estar en festivales, mejor no repartas copias. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cecilia. Hola. Dame, perdón. El asistente me abandonó, sí. Perdón, pero eran marrones. Bueno. Ey, te pasé un alfajor, que tengo mucho hambre. Vos pasé un fuego. No, no tengo. Bueno. Pero tenés tres alfajores, Mika. Me comí un par, convidí otro par. No, no tenés nada. Eran así, perdón. Ahora compro. Vale, por favor. Cecilia, ¿vos no tenés que estar en la charla? Hablando? No, no. Es que no terminamos de editar las imágenes del working progress, entonces... Ah. Otra vez será. ¿Vos sos así de rusa, no? Sí. ¿Por qué? Hola Lore. ¿Cómo estás? Y bien. Deberías estar bien. Porque tengo una sorpresa para vos. Te va a gustar, en serio. Escuchame. Bueno. ¿Y Cosquín cómo está? Estaba pensando que quizás estaría bueno que vaya para allá. Bueno, está bien, no te enojes, no voy nada. Listo, ya está. Hablamos mañana, listo. Lore. 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 ¿Está bien donde estoy mirando? Sí, ahí está perfecto. También hay mucho resentimiento en el ambiente, Matías. Yo no sé por qué no escriben y se ponen a filmar. Al final es mucho más fácil criticar a los que hacemos. Sí, imagino que también ustedes deben querer filmar sus propios proyectos, aparte. Sí, eso por un lado, pero aparte yo te juro que leo todo lo que me llega. Y si está bueno, me siento a charlar. Me hiciste acordar. Lore, ¿te acordás ayer? Hablé del proyecto que tenía avanzado. Cuando puedas y podés leerlo, estaría buenísimo. Bueno, te prometo que lo voy a leer. Seguro que está bueno. Ojalá que te guste. Necesito que te pares dos horas después. Vámonos. A mí, señora. Ahí está bien. Perfecto. ¿Descómoda? Muy bien. Qué bueno. A ver, a ver. A ver, háblame. Hola, Matías. Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Sí. Matías. Hay mucho ruido afuera. Parece Córdoba esto. Y vayamos a otro lado. ¿Y dónde se te ocurre? Pensemos. Todo iba bárbaro. Veníamos re bien hasta que nos dicen, bueno, les pedimos disculpas porque han venido desde Córdoba, han viajado y teníamos ganas de conocerlos y hacerles algunas preguntas. No va que el tipo mete la frase, qué bueno que ahora el Inca se esté abriendo al interior. ¿Cómo? Le dice un miembro del comité. ¿Qué dijo? ¿O acaso usted ve algún cartel en el edificio que diga prohibida la entrada a la gente del interior? ¿Usted qué quiere, que lo vayamos a buscar? Con el director nos quedamos helados. No podemos decir una palabra. En ese momento se nos ocurrió empezar a conversar sobre la anécdota en realidad del tema de la película. Y bueno, se fue relajando todo y al final nos declararon la película de interés y se pudo filmar. Muy bien. Ahí estaría todo, Cecilia. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Y bueno, cuando cumplí 10 años, mi padre me regaló uno de esos proyectores. Tenía unas pocas películas que las debo haber visto cientos de veces cada una, proyectándolas a mano con un proyector a manivela. Con el tiempo fui teniendo más capacidad adquisitiva. Y bueno, me compré primero equipo Super 8 y después tuve la suerte de acceder a un equipo de 35 milímetros que me lo vendió un amigo en poco dinero. Y con eso empecé las proyecciones en Cosquín cuando las salas comerciales cerraron por la crisis que trajo la aparición del video. Y en la sala que hoy conocemos como microcine, en el año 92 comencé las proyecciones que permitieron mantener las imágenes de las películas en Cosquín durante los años que el cine comercial había dejado de funcionar. Cosquín cuando las salas comerciales cerraron por la crisis que trajo la aparición de Cosquín cuando las salas comerciales cerraron por la crisis. Y así no lo podrán tener, pero espero que alguna vez, aunque más no sea, puedan abrir una lata de película y retirar el rollo y sentir la tibieza de las imágenes en las manos. Y disfrutar de ese momento. Seguimos aquí en Radio Inédita 103.9 de Cosquín y estamos acá sentados con, en este caso vamos a empezar con los invitados con un realizador venezolano, Atahualpa Lichi y con nuestro amigo entrañable Alejandro Cosa un programador y crítico de Córdoba Yo en principio quería preguntarles a ambos qué significa para ustedes un festival en general no solamente que me hable de su película o que me digas qué tipo de películas se pueden ver acá, etc. sino cuál es el significado de un festival de cine en este momento Comienzo yo, yo soy un fanático de los festivales yo creo que es la mejor manera de defender el cine independiente y el cine de autor son los festivales porque este cine llega más difícilmente al público hubiera llegado más difícilmente si no hubieran habido los festivales todos los grandes cineastas, Herzog, Spangli, etc. se han descubierto en festivales y después que han llegado al público entonces yo soy un fanático de los festivales porque creo que es esencial reconocer el cine de autor ¿qué hacerte? bueno, yo después, después se lo pago sin hacer mi historia no, inquieto, gracias yo me concesí de la razón recién vengo de ahí sí, perfecto ¿hoy lo hiciste? le hice una entrevista, recién recién vengo no, mamá, ¿puedes sonar? sí sí era fácil, por eso antes no sabía en forma de registro hay un cambio en las técnicas hay un cambio en los modelos de producción y hay un cambio en los más películas no significa que yo creo que grabamos películas y... estás heavy, boluda, ¿eh? ¿pero qué va a pasar mañana, boludo? no sé, yo tengo lentes o sea, ¿te vas a sentir? ¿vos vas a decir que va a sentir la diferencia? pero supuestamente te salvas con los lentes, ¿verdad? sí, pero igual ¿vó tenés puesto? yo estoy flagrando, tiene un borde rojo ay, ya No sé, no es de nada Ay, me está haciendo tripear, boludo Chau Son bien cagones con eso, ¿no? ¿De sol? Sí, boludo, yo no quiero laburar eso, boludo ¿Deje de sol? No, de mis ojitos Ah, ah ¿Me vas a trabajar vos? ¿En tu largo? ¿Y qué querés hacer con tus ojitos en mi largo? Para, pero ¿cómo sabes que yo tengo un largo? No sé ¿No te conté? No sé, capaz me contaste, no sé, boludo No te conté ¿Pero de qué? ¿Secreto, boludo? No, pero ¿dónde te integraste? No sé, más todo ¿Cómo corren las noticias? Herrero de polvo Tengo la oportunidad de laburar con... Con profesionales Así que no sé si tenés lugar ahí ¿Tengo la oportunidad? Sí, sí, me dio ¿Con qué profesional, boludo? Ya te vas a enterar Dale, quiero hacer lobby ahí en Tokio A ver si muevo alguna ficha Para eso querés ¿Tenés chocolate? Sí, boludo ¡Ay, ya! ¿Tenés? ¡Tenés! ¡Qué trinencia! Ahí está, ahí está Ahí te lo saqué ¡Tenés! ¡Ajeroz! ¡Au! Tengo la audiencia sensible ¡Uy, se cubrió un poquito! ¡Hasta la audiencia sensible! Hija de mil putas vos Sí, porra, ¿quién va a ser? Soy yo, más vale que soy yo, porra Te me di tu vuelta, hija de puta Todo el tiempo y che para vos, porra No seas tan hija de puta, sos una boluda Te voy a cagar a piña No, cuando vuelve a Córdoba te reviento ¿Qué? Anda a la puta que te parió, voy a volver ya mismo, Córdoba Te voy a bajar la cara de un escopetazo, porra Sí, te voy a matar, boluda Sos una hija de mil potas Te iban a sacar todos los días Qué hija de puta Cortés Cortés Todo bien linda, salvo por un detalle ¿Por qué tanta violencia? No sé, fue lo mejor que pude hacer por hacer cine bruto Es que en realidad justamente, vos sabés qué En fin, se suele confundir Lo que nosotros proponemos No es, a ver, un rebodeo con la violencia Es justamente como gente que ha crecido en un ámbito hostil A pesar de eso puede poner lo mejor de sí ¿No? Este, porque nosotros creemos fundamentalmente que en todos hay algo bueno para compartir A pesar del pasado ¿No? De cada uno Pero en realidad no nos regodeamos con la violencia ¿Por qué odias tanto? No, 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 no Verás, estaba tratando de hacer mi peor yo Pero no ¿No sos así? O sea, no, nunca No me cuesta O sea, en realidad Si alguien me hace calentar tanto es porque lo quiero mucho, no sé Y de última me hace mal Y me deja muda, pero ¿Cómo vas a ir para ti? 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 Un poquito para atrás Bien, Antonio, venga Abra la puerta y después ciérrela Bien, ahora ciérrela Vamos Venga, caminando a ese ritmo Un poquito más rápido, Antonio No se quede atrás, venga Bien cerca mío Ahí va Más cerca mío, eso, ahí está Eso es Ahí va, a ese ritmo, perfecto Muy bien Venga, venga Venga, siga caminando Antonio, ¿qué le gusta filmar de los festivales? ¿Qué cosa filma puntualmente? Bueno, de los festivales No sé si es amplio, no sé si lo ha acertado No sé si está bien ubicado en mi punto de vista Posiblemente más como documentación Así inicial, lisa y llana tal vez O no sé si estará bien dicho a la parrilla Como decir, bueno, lo que uno pueda documentar ahí en el momento Sin ningún, tal vez, agregado O cuando hay alguna posibilidad Bueno, trato de, a lo mejor, agregarle una vista al cielo Una vista, a lo mejor, al pan de azúcar Algún detalle, no sé En una piedra, en un ladrillo Tampoco estoy permanentemente con la cámara Tampoco estoy permanentemente con la cámara José, cuando se da el caso de jurados compuestos Por personas que ocupan lugares, a ver, muy distintos En el campo del cine Se hace difícil la discusión, ¿no? Sí Sí, de hecho Incluso cuando uno charla con los otros jurados Parece que hablar de idiomas es diferente En algún punto Pero, de todas maneras, el trabajo también está En aunar esos criterios De gente que viene incluso De diferentes ramas de la actividad cinematográfica Máseros Línea La actividad Yo estoy en este lugar ahora y es un lugar que yo siempre he criticado porque los jurados son parte fundamental de un festival programador y jurado son son las dos patas en cuales incluso le dan la identidad al festival y por lo general los festivales no se suelen premiar a las mejores películas se suele armar una especie de consenso para que todos quedemos contentos en el mes de la ciudad y en la ciudad y en la ciudad y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ustedes quiénes son? Este es de la onda de Pablo. ¡Gracias! ¡Lente! 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 ¡Arriba! ¡Lente! ¿Qué palabra? ¡Córrete! ¡Pasa! ¡Lente! ¡Lente! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Perdón que me río, pero hay un personaje ahí que me hace reír muchísimo y no quiero... No sé, uno que vende lentes. ¡Ah, sí! Es de Córdoba. Sí, lo conozco. ¿Lo conocés? Sí, es un personaje. Yo no me quiero ir al frente por eso. Lo esquivé al fútbol. ¿Vos venís a ver la peli? Sí. ¿La que te recomendé? Sí. No me gustó para nada. ¿Eh? ¿Por qué? No sé, pareció muy buena actuada. Pero ni un poquito. Casi nada, además mucha violencia. Pero hay algo más allá de la actuación, me parece. Para mí nada, no me gustó nada. Bueno, pero va a haber más pelis. Vas a ir a ver las otras. Bueno, espero que la otra sea mejor. Sí, todas son buenas. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Terminó la película? Sí, está en los créditos. ¿La viste? Sí, salí por el teléfono recién, pero... Ah, ¿qué te pareció? Muy buena. A ella no le gustó Campu. ¿Ah, no? Interesante. ¿Se puede saber por qué? O sea, tenés derecho a que no te guste, pero me interesa saber por qué. No, le estaba contando recién. No me gustó. Primero me pareció mala actuada. Me parece que no son actores. No sé si me equivoco. Y... Mucha violencia. No es mi estilo, no. Vos sabés que vos todo el tiempo en televisión y cine ves cosas que son pésimamente actuadas y no lo notas. ¿No? Y lo otro, violencia, hay tres minutos... Perdón, tres minutos cronometriados de violencia. Nada más. La película dura 107 minutos. Sí, igual si esos tres minutos no me seducen, ya la película me deja de gustar. Claro, pero por ahí es una imposibilidad de ver otras cosas. Pero es interesante igual, ¿eh? Interesante. Campu, Campu, ¿vamos con la charla del público? Dale, permiso. Dale, Campu, nos vemos. Che, ¿cómo me vas a mandar al frente así? ¿Pero por qué? Nada, el comentario era para vos, no para... Bueno, pero... Para el director. Viste que se lo tomó re bien. Uy, sí, me barrió pregunta, me dejaste donada. Pero no era malo, viste que todo lo que te dijo está buenísimo lo que te dijo. La segunda que me hacés en el día. Ah, tampoco para tanto, no te lo tomes mal. La segunda, ¿eh? Ey, ella es Mika. A ti. Dale, vamos. Bueno, ahí voy. Dale, dale, dale. Sí, voy a grabar. Mika, ella es mi vecina, ¿cómo...? Lorena. Lorena. ¿Qué tal, Matías? Ah, qué tal, un gusto. Me tengo que ir justo. Bueno, te conozco y me tengo que ir. Chicas, subo, voy a filmar algo. Y cuando vuelvan, si quieren, tomamos algo. Dale. Voy a filmar un ratito. Bueno, todo bien. Bueno, no te lo tomes mal, ¿eh? No, todo bien. Chao. ¿Y vos viniste a ver peli, saben? Eh, no, en realidad vine porque bailo folclore. Y sí, vinimos con mi grupo y vamos a bailar en una peña. ¿Ahora? ¿En estos días? Sí, sí, vamos a bailar estos días, sí. Un poco bailando. Un poco bailando. Oh, entonces vamos a ir. ¿Te gusta el folclore? Sí, de una. Va, a ver bailar, está bueno. ¿Nunca bailaste? Borracha, sí. Borracha. ¿Se siente bien? Sí, es re lindo. Es re lindo porque la forma en que te conectás con el otro, bueno, todo el cortejo de las miradas. Sí. Sí, sí. Es muy fuerte. Mal, es muy intenso. Sí, muy intenso. Sí, yo una vez filmé a una pareja que bailaba un zamba, pero, uff, y fue un re viaje, así, pañuelo y toda la historia y tal. Pero, pero no, qué sé yo, no hice más que eso. ¿Y vos sos, son novios vos con el Mati? ¿Con Matos no? No, no, yo lo encontré acá. Ah, me parecía que era novio, cómo se trataban. No, no, pasa que yo en realidad vine sola y él también estaba sola porque su novia o socia, no sé bien, me parece que lo reclavó y yo no lo conocé. Me pidió que le dé una mano con un par de cosas y tenía que hacer las entrevistas sola y esa historia. Ah, mira. Ah, sí que, nada, estoy con él laburando un token. Pero... Mirá vos. ¿Por qué? A mí fue carajo, pero... No, 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 nada que ver, no, 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 te decía, no, me caí re bien Matías, un poco desubicado, pero... No, yo en realidad, no, yo en realidad, estoy de novio, va, no sé si estoy de novio, estoy en una situación un poco rara. No, no sé. Disculpa, ¿tenés fuego? Sí, güey. Sí, güey. Gracias. Está nuevo. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Porque las pantallas son las mismas también. Más allá de que ahora explotan por otro lado, si querés. Pero digamos, las pantallas donde en todo caso se supone que uno puede ir para tratar de acceder también. Porque vamos a los festivales, no digo los realizadores para una película, hasta los espectadores también vamos a informarnos, a ver qué se está haciendo, a ver que cuál, nada, a sorprendernos. Cada vez nos pasa menos. Cada vez nos sorprendemos menos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque las películas son malas o porque las que entran están, digamos, formateadas y son todas cortadas por esa tijera y las más interesantes tal vez quedan afuera por este exceso de películas que existen. No, algo que me había quedado antes para preguntar. ¿Ustedes no creen que hay una especie de género festivalero de películas? ¿Es lo que está diciendo? Es un término que, yo es un término que en lo personal detesto. Digamos, lo entiendo, comprendo el lado de decir que es una película festivalera. Pero un director de cine hace películas. Digo, a ver, ¿cuál es el género? ¿Cuál es el modelo festivalero? Dejámoslo en plan o bien. Vemos películas que son todas parecidas, están cortadas por la misma tijera. Pero no porque es un modelo festivalero. Sí, hay lo que podríamos llamar un estilo internacional para películas. Sí, yo creo también que hay... Películas formativas por fondos, por la crítica. Uno no sabe si es consciente o inconsciente en el director. No, hay con muchos escos. Sí, pero que hay una cosa que... Yo no sé, no conozco un cineasta que haya dicho, voy a hacer esta película de acuerdo al modelo de Cannes para entrar a Cannes. Nadie te lo van a decir. Nadie te lo va a decir eso. ¿Quién te lo va a decir? Pero yo creo que sí, que hay una especie de... No, dejo de pensar también que es una justificación de la crítica y hay cierta pereza en ese término. Yo creo que todo crítico debe ser un cinéfilo, cosa que yo no creo que se cumpla en el 90% de los casos de los que escriben en grandes medios. O sea, yo nunca vi a un periodista de un gran medio, por ejemplo, en una función de la Lugone. O sea, hay una retrospectiva de cine clásico, no les interesa. O sea, que hay como... Yo siempre digo que para mucha crítica, sobre todo joven, creen que el cine empezó cuando Harry conoció a Sally. Todo lo anterior no tiene ningún interés. Y realmente lo que provoca así una especie, ¿cómo llamarlo? Un sedimento en un crítico es el conocimiento del cine clásico. O sea, si no conoces obras fundamentales del lectorio del cine, es muy difícil que puedas tener una perspectiva adecuada para comentar el cine contemporáneo. No, 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 no. Al hombro, a un escenario de los que пригласen. Un beso. ¡Más, dos oídos! Más. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y? ¿Te lo tomaron? ¿Se emborracharon? ¿Un toque? Sí, le pasaron bomba. Sí, de una. Ahí está el olor. Ahí está, mirá. ¿Está con el odio? No sé, parece que está cagándote. Qué bajón, boludo. ¿Y vos con Campo cómo te fue? A plena. ¿Sí? Me dejó la cabeza más o menos. Qué guana, ¿no? Pero hablamos mucho, me dijo muchas cosas. Qué guana. ¿Y vas a filmar con él? Al final, sí. Sí, y ahora con el laburo en Córdoba. Perdona. Disculpen, chicos. Germán Celso. ¿Cómo estás? Matías. ¿Qué tal? Yo estoy trabajando para el festival. Y Carla, mirá que me pasó tu número para hacer una entrevista. Porque vi y le comenté que me había gustado mucho tu película. Así que si no te molesta, hacerme una entrevista. No, no, en absoluto. Cuando quieras. Dale, yo te llamo. Y ahí coordinamos. ¿Sí? Encantado. Muchas gracias, ¿eh? Disculpen. Chao. Che, como te decía. Me pelié. Estabas viendo una peli. Me llaman. Me manda un mensaje. Karina. Y me dice... Me manda la mierda. Dice que no quiere saber más nada conmigo. No entiendo nada. Pero no entendí nada. Entonces yo bajo, hablo por teléfono a ver qué onda. Digo, mierda. ¿Con ella? No, con Alberto. Con mi otra sos. Sí. Carla, ¿cómo estás? Escuchame. Cecilia Luzana. ¿Sabés algo? ¿La viste? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No la encuentro. La necesito para una charla. ¿Tienes idea? ¿Desapareció así? Desapareció, se la tragó la tierra. No tengo idea. Escuchame. Si hablas con ella, por favor que me llames. Dale. Sí, sí, quedate tranquila. Si lo sé algo te aviso. Dale. Nos vemos. Chao. Qué raro. Bueno, llamo a Alberto, mi socio. Ay. Y me di también. No sé quién es Alberto. Ah, claro. Alberto, mi otro socio. Sí. Exacto, los tres hacemos la sociedad. Lo llamo y me dice que no va a venir tampoco. Y me avisa. Y digo, no entiendo más nada. Los dos me clavan. En diez minutos me clavan los dos. Me dicen que no pasa nada. Que no va. Se desentienden del tema. Mira, sale el olor con los. Todo mal, parece. Estamos todos mal con los olor. ¿Y qué onda? ¿Pero qué onda ellos dos? Nada. Qué sé yo. No quiero pensar nada más. Porque ya me pongo paranoico. Me pongo como loco y... En este multi-at weg, no? No se dice la nada. No se condenan. No se desfalle la nada. No se condenan, no se condenan ni nada. ¿Y? 300 pesos me quiere cobrar este boludo ¿En serio? Bueno, no es ningún boludo entonces Escuchame, esos lentes te los compraste acá en Cojín Sí, por, ¿te gustan? Están buenas ¿No había uno un poquito más grande? No entendés nada ¿No ves que cuanto más grandes son Los rayos no te entran tan fácil? Sí, me imagino Bueno, por lo menos te he protegido, no como vos Ya voy a conseguir ¿Ah, sí? Sí Alguna parte debe haber, ¿no? ¿Sabés qué? Tengo una idea ¿Vamos a pedirlos en el cine? ¿Viste esos lentes en 3D para ver las pelis? Bueno, me dijeron que paran los rayos mejor que estos ¿Y vos querés que yo me ponga lentes 3D? Sí, ¿por qué no? Hagamos una cosa Vos te ponés los lentes 3D Y me das esos grandotes que tenés vos No, nene Los míos tienen mucho más onda ¿Consegiste vos a unos mejores? Mucho más onda, mucho más... ¡Así! ¡Suscríbete! 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 No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla incivil, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos. ¡Suscríbete! Guarda, Mikael, acá. Ahí está. Perfecto. Yo ni he enterado que había un festival de cine acá en Cosquín. Conocí a The Folklore, el de cine no. Yo vine a buscar a mi novia. A mí no me gusta mucho el cine. Me gusta más el teatro. La que gusta el cine es a ella. Sí, a mí me gusta mucho el cine. En Córdoba siempre voy más que nada a los cines clubes. A los cines comerciales no voy tanto porque la verdad que son un poco caros. Sí, bastante rata, ¿viste? ¡Cállate! ¿Y vos recién que no quisiste gastar en los lentes? Mirate ahora cómo estás. Es un chiste, no te enojes. Estos días vi dos pelis. Ah, hay una en particular que me recomendaste vos y que no me gustó para nada. Y encima me mandaste al frente con el director. ¡Corte, corte! Diciendo que a mí no me había gustado su peli. Me hiciste quedar re mal. ¡Corte, chicos, corte! Para mí está bien la idea. ¿Verdad? Recién empiezo. Está entrando en la caña. ¿Qué caña? Y bueno, decíle a tu asistente que se ponga las pilas. Vamos a poner una cinta o algo en la silla porque no sé, boludo. Me está metiendo la caña, Mica. Pero eso miramos y igual le mato. Necesito saber cuál es, boludo. Ahí está la marca. Te hice la marca, Mica. ¿Qué marca, boludo? Perdónen, chicos. Perdónen, chicos. ¿Corta esto? Sí, se corté. ¿Ustedes cómo se vuelven? Y yo en colectivo. ¿Vos cómo te volvés, Mica? Y a patas. ¿A patas? Sí. Después de la fiesta, o sea. Nosotros nos volvemos esta noche. Si quieren, pueden venir con nosotros. Ah, claro. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Mire, fíjense. Uy, mirá cómo te da el sol, Gustavo. Te va a hacer re mal. Bueno, sí, pero queda bien. Queda bien, ¿no? Sí, queda buenísimo. Mirá cómo salís vos con las lentes. Sí, yo estoy protegida, por lo menos. Sí, bueno, pero no es una cuestión de protección. Es una cuestión de que quede bien. Sí, los rayos. Sabés lo mal que te va a hacer. Está bien. ¿En serio que podemos volver con ustedes? Sí, estaría bueno los cuatro juntos, ¿no? Sí. Nosotros lo único que tenemos las fiestas de cierre del festival. Claro, las fiestas de la noche. ¿Qué fiesta? De cierre del festival de cine. Ah, mirá. Pero les propongo esto. Vamos, vamos. Claro, los hago entrar ellos. Vamos, tomamos algo, comemos algo, bailamos un poco y de ahí nos vamos a Córdoba. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, pero pasame tu teléfono. Ah, dale, agéndalo vos, así te llamamos vos. Bueno, a ver, decime. 15, 4, 3, 3, 3. A ver. Levanta, Mika. Levanta un poquito. Ahí está. Bueno, un poco lo que dije antes, que la cámara es como que empezó a intermediar entre lo que me pasa y lo que quiero es intelectualizar sobre lo que me pasa. Para enfrentarme con el tema de mi historia familiar, la desaparición de mi padre y la militancia y cómo reaccionó la familia en general ante eso. Fue que empecé a filmar a mis abuelas y hice esta película y esto generó como el inicio de… movió bisagras en la familia, en las dos ramas de la familia. Y sin que yo me lo propusiera tanto, digamos, la hice y empezó a pasar. Germán, recién vos usaste la palabra intelectualizar y tu película se llama La sensibilidad. ¿Cómo relacionás esto? Sí, la sensibilidad como concepto, digamos. Porque la historia de mi familia, la tragedia de familia se había contado tantas veces y la había escuchado tantas veces que se separó como un bloque más allá de lo sensible para mí, ¿entendés? Mi abuela se largaba a llorar y a mí no me sensibilizaba para nada. Entonces empecé… la peli juega un poco con eso, con ver hasta dónde la narratividad puede transmitir esa sensibilidad o no. Y estirarla así como intelectualizarla, romperle el esquema de lo narrativamente sensible me parece que juega, que permite que se sensibilice la gente. Porque al final lo que produce la peli es emoción, se larga llorar mucho a la gente cuando la ve y se sensibiliza. Pero en realidad tiene un trabajo de intelectualización brutal atrás. ¡¿Alto? Llegaron un cuqui marques, 32 minutos del primer tiempo! Un poco de celeste para que el alma reaccione. Para que el calor nos levante desde los sumurbios. Para que el cielo nos quede más cerca. Para que Dios escuche a los padres. Que haya más baile y que los negros también pueda reír. ¡No partitas del poder! ¡Una patria grande! ¡No partitas del poder! Solo queda salir Y no hay nada para ver afuera Y si hasta los ojos que nos miran están vacíos ¡No partitas del poder! ¡No partitas del poder! ¡No partitas del poder! ¡No partitas del poder! ¡Antonio! ¡Nos esperamos en el quesito 2014! ¡Gracias a todos! ¡No partitas del poder! ¡No partitas del poder! La paz en mi piel En cada pensamiento Con la cara es mi amor En cada pensamiento 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 En cada pensamiento